En el último trimestre la ENSU refleja un incremento, pero también si hacemos el comparativo en relación al año anterior, hay un decremento. Y si realizamos también un comparativo de cómo teníamos la percepción de inseguridad en relación a la administración anterior, hay un decremento. Si comparamos administración con administración, hay una reducción de 20 puntos. Y si comparamos el año pasado a este año, hay una reducción también de 10 puntos. Entonces la ENSU tiene estas variables trimestrales, pero la tendencia te refleja que en el municipio de Puebla viene bajando la incidencia de percepción de inseguridad. Y eso es muy importante destacarlo. También hay que decirlo que la tarea no está hecha, que no podemos echar las campanas al vuelo, lo he dicho en otras ocasiones, y que tenemos que seguir trabajando 24-7 todos los días con los policías, más patrullas, más videocámaras, como aquí han dicho los vecinos, y no confiarnos de esta situación del clima de violencia que hay en el país.